Normalmente pasas a un segundo o tercer plano, pero es importante que cuando reanudemos nuestra actividad estemos bien de la cabeza. Saludos profesor Bustos. En estos momentos complicados que se vive en el país y también en el mundo, ¿ha tenido algún tipo de contacto con el resto de jugadores del Barcelona, con toda la plantilla? ¿Qué es lo que se le ha recomendado y qué es lo que realizan los jugadores en este tiempo que se encuentran en sus casas, profesor? Y a su vez también reiterar el saludo para todos nuestros hermanos ecuatorianos, con un poco de disciplina y obediencia vamos a superar este mal momento y por el momento el deber de todos es quedarnos en casa. Saludos profesor Bustos. Mauricio, ¿qué tal? Qué gusto saludarte también. Bueno, a través de este medio, de esta posibilidad que tenemos actualmente, por todas las complicaciones que hay, ¿no? Comparto tus palabras, necesitamos cada uno desde nuestro lugar dar lo mejor, ¿no? Bueno, con los jugadores tenemos conversaciones diarias, algunos por privada, otros tenemos un chat donde ahí le marcamos todos los trabajos, el profe pregunta cómo lo están realizando, algunos envían sus videos, el cuerpo médico lo que está haciendo es el seguimiento de los chicos que estaban lesionados, que obviamente cada uno tiene su entrenamiento, su tarea en casa a través de las posibilidades que le vienen a su domicilio. Entonces, pero sí estamos en contacto con todos, igual con la dirigencia, siempre reunidos a través de mensajes o de llamadas para estar en este momento tan importante del país, estar todos juntos, ¿no? Hola, profe, buenas tardes. Profe, espero se encuentre bien junto a su familia y pronto pueda solucionarse esta situación que ajeja a toda la sociedad. Profe, ¿le preocupa la parte física de los jugadores? Le pregunto esto porque siempre se habló que su equipo tuvo la actividad internacional y de manera nacional muy prematura, ¿no? Por el tema de la Copa Libertadores que tenía que arrancar desde la primera fase. Y usted siempre habló que la pretemporada había sido muy corta. En este momento que se ha interrumpido el campeonato, ¿le preocupa que esa pretemporada, esos pocos días de trabajo que tuvo, se hayan perdido y tenga que, de alguna manera, hacer una nueva pretemporada?